Continuamos con más de SPK Espectaculos y Rosa Marte, conocida como la Rubia del Toque de Queda, que es uno de los talentos de directo al show, dijo que en el caso de que si la mami que le entra, ella está preparada por si acaso. Escuchemos como Rosa dijo esto. Bueno amor, porque si ella es loca, que me marche. Ay no, se ha de violencia. No, no se ha de violencia. Rosa tiene un bate. No hable de ella. Bueno mi amor, el que se hace llamar figura pública tiene que aguantar, Que la acaben y que digan de todo Así como no aguanta que la acaben aún y le digan de todo Entonces si Mami Quinte te marcha Si ella me marcha, sabe que se va a encontrar con otra mujer igualita Mi amor, de barrio, igualitica ¿Por qué no parece de barrio, Rosa? Tú parece una modelo de Francia, si no habla Pero lo soy Pero tiene su bate en su jipe Mi amor, mi bate y mi buena amiga Wilson se pasa, Wilson se pasa Tú pareces de Francia, si no habla Tú sabes que Rosa habla así, con la ahí Bueno, señores, de verdad Esto desde la Mami Quinte, de Yailin La trífuga de Paso con Fogón se ha ido tan lejos Que el punto más grande es que Fogón denuncia Que como que se están moviendo influencias y dinero Para que las cosas no fluyan O sea, lo denunció a través de sus historias En su cuenta mail, Félix, oficial Pero no se sabe lo que ha pasado Lo que ha pasado es también porque Luis Nicol Porán publicó O sea, hizo un video donde dice Que están pagándole a paginitas Para que viralicen todos los momentos En los que Fogón se ha exaltado Acabando con Yailin Ok, o sea, que eso es lo que está sucediendo Pero bueno, algo que nos atañe a todos Y yo creo que es de celebrar Y es que la materialista Se lo está llevando todo De coco y de piña Estamos la materialista en la Casa de los Famosos En la Casa de los Famosos La materialista Lo ha entregado todo Demasiado épica Uno de los primeros El cortecito del traje de baño No, yo quedé malo cuando Es que siento que se me va a salir El qué El qué La Lola No te voy a decir el qué se le va a salir Ve a ver la Casa de los Famosos Y apoya a la materialista Señora que lo está dando Todo Señores, miren La materialista Recientemente Se viralizó un video De un momento En el cual ella se puso su baby torch Y fue a la habitación Del equipo contrincante Entró Y ha encontrado a Liliana Rodríguez Con un Con un masajeador del pie Nomás está dejándose la Ingrid Y dice La baterita ¿Qué es lo que estás haciendo con esto, muchacha? ¿Qué es lo que tú haces? Y después Ella está con una costa de este tamaño Sobándose La material lo está dando Señores Quien está dando de qué hablar Quien está dando todo Quien ha hecho reír a todo el equipo Y ella Dice que miren Que se le perdieron una brasilera Una de quién son O sea La material Se lo está llevando todo Yo estoy sorprendido Porque la material Es un poco como Como María Timidosa Pero mi amor Ahí está empoderada No, yo sabés que esa reality A mí me gusta mucho El tipo de reality Porque uno ve Como esa cara De Del artista De la personalidad Real En un sentido Obviamente También hay trabajo Dentro de esa producción La tienen calambre a todas Porque ninguna Tiene el cuerpo Que tiene la materialista No, mija La materialista Yo no sé Quien se le puede parar La materialista Las otras son más altas Pero no tienen ese cuerpo Sin celulitis Como tiene María Además la materialista Ay Dios mío El conejo malo Señores Lamentable No lamentable Estará en un videojuego La WWE Así como la escucha El cantante puertorriqueño Bad Bunny Volverá a aparecer En la WWE En esta ocasión Un videojuego De la empresa De la lucha libre 2K23 O sea que Ahí lo van a disfrutar Mucha gente Cuando vio la promoción Algunas cositas Pensó que era aquel Porque él dijo Que iba a tomarse Un 2023 Suavezongo Pero no Es un videojuego Así que no se desesperen Mientras tanto Roberto Ángel Salcedo Que fue nombrado En la dirección Del PROPET Pues ya El productor Y presentador De televisión Ha sido criticado Por muchísima gente Pero esta mañana Justamente conversando Con parte del anillo Films Manolo Zuna Dice que él seguirá Al frente del anillo Films Que tiene una película Que se está rodando Actualmente Pero Dato especial Recuerden que Roberto contrató A Albert Mena Ya hace un tiempo Más de un año Y él aparece Preparándose Para su Paso a la política Y dejar Más Roberto En frente De Más Roberto A Albert Mena Y a otro equipo Entonces quiere decir Que Más Roberto Ya pesará La conducción Entre Albert Mena Y el nagüero Más los muchachos Doctor Nastra María Chibuda Tiene la misma Como Presencia Que Roberto Ángel En un sentido Tú sabes Va a ser falta Roberto Ya no está yendo Al programa Yo tengo toda una vida Viendo a Roberto Ángel Se hace en la televisión Sí, entonces como que Más Roberto Ya no va a estar La figura principal Pero tenemos que entender Que es un cambio ya En su imagen política Y en lo que es su trabajo En los medios de comunicación A algo más Social Formal Formal Y nada De serle suerte Porque imagínate Bueno está siendo el mismo Peregrinar que su padre Que fue Humorista Estuvo como conductor De televisión Y después terminó Siendo político Pero bueno Otra ocasión Otro problemita Que pasa Señores En la UCA En la UCA Se armó Un problemita Y en esa Y en la UCA Estuvieron conversando Justamente José Matos Estuvo hablando De Sandra Averrocal De Sandra Averrocal Y Sandra Llamó en vivo Y le dio Algunos consejitos Que le había dado A Nelfa Porque Nelfa Está metiendo Como mucho en problema Y aprovechó También Llamó a la UCA Y tuvo como Un confrontamiento Con José Matos Mi compañero De El Mañanero Así que Escuchemos parte De lo que pasó Yo hice un comentario Pero no quiero Que Nelfa lo coja por mal Sino fue como Un consejo Porque ya Que ya una niña Que es bastante Gente Se ha manejado De otra forma En los medios Y la he visto Como en vuelta Como en situaciones Como que Entiendo que no Que no está para ella Eso entiendo yo Tú de alguna forma Como que la acusas De que ella Está buscando sonido Y eso no se puede Tomar de una bonita forma No, depende Como tú lo veas Y como tú lo interpretes La acusata El interpretarse así Pero yo lo dije Fue por bien Porque si yo lo hubiese Dicho de otra manera Reacciona de otra manera O sea que Por ejemplo Si yo te digo a ti Que tú estás buscando sonido Puede ser En buena forma Para mí sí Porque ella puede ¿Qué te digo? Una persona que es estudiada Me imagino que ya Me está escuchando Una persona Una niña que es inteligente Se ha dado a conocer En los medios De otra forma Y de repente Vemos una Nerfa Que lo que busque Conflicto con una Yenquesada Ahora con Amelia Sabiendo ella Como Amelia Tiene la boca ¿Me entiendes? Sabemos como Amelia Puede responderle Entonces Entiendo que ella Debería como dejar Correr la bola La bola Ahí dice Sandra Ella debería dejar Correr la bola Ese mismo consejo Que le está dando Nerfa Sandra Nerfa Lo he hecho yo En algún momento Hoy lo hizo Manolo Zuna En la mañana En el Bochinche También Como que Le ha contrastado El problema Con Nerfa Con lo que está pasando Actualmente Pero Como un cambio Si como un cambio Entonces por ejemplo Después de lo que pasó Que 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 Amelia Dice Feladora Y todo lo que pasó Ayer Nerfa También O sea Mamola También Hizo un comentario Concho Nerfa ¿Qué está pasando? Pues Nerfa Mamola Le responde De la siguiente forma Un comentario En Instagram Miren este comentario Que Nerfa puso Que es lo que yo estaba Preocupado Nerfa pone No sé quién Me da más lástima Si el que habla Calumnias de mí O el que se la cree Estoy harta De la falta de respeto Y educación En este medio Que tanto amo Buah Palabritas Para Nerfa Amor A lo que yo le estaba Tratando De cuando digo Consejitos y cosas De que tú no No te sientas mal Con el medio Es a eso mismo Tú estás harta Del medio Que tú tanto amas Pero te voy a explicar algo Tú sabes En qué momento Nerfa Tú diste el permiso A que la gente Te esté esperando En la bajadita Después que tú saliste De peatiana Con el pachá Cuando fuiste Al extremo Que te pusiste Dos libros Dos mataburros Al lado Y entraste A un segmento De Moisés Salcé A decir que Esos libros Para tú recomendárselos A tus antiguas compañeras De peatiana Con el pachá No se habla mal De la casa Donde naciste Como comunicadora No se habla mal De la casa Donde tú estuviste Tampoco Por donde tú Hayas pasado ¿Por qué? Porque eso habla Más mal de ti En ese momento Yo te hice una crítica Y créeme Que te puedo escribir Por WhatsApp Te estimo bastante Y para mí Es una comunicadora Chulísima Muchísimo talento Muchísimas luces Tienes Y yo te veo Como maestra De ceremonia Imagen de marca Te veo así Entonces Lo que Dijo Manolo Esta mañana Es cuidando Esa proyección De Nelfa Como presentadora A que se vaya a ir A Nelfa Ya te respondió Amelia Amelia te igualó A ella No a nivel de Vue Porque a nivel de Vue Nadie iguala a Amelia Solo Amelia Supera Amelia Pero Amelia Es otro Otro norte Otro rango Tu norte Creía yo O creo yo Es una Karen Yapor Tu norte Es una Una Karen Yapor Para no poner Porque tú no te comparas Ni con Karen Aquino Ni con Jenny Blanco Tu norte Es una Karen Yapor Fuego de boca Pero educada Bien puesta Entonces Mira a ver Mide la vara Trata Llama a Karen Y diré Karen Dime como Dime como Soy mardita Porque Karen Demasiado mardita Dime como No mardita Ella abre la boca Y se siente Exactamente Pero siempre puesta Siempre siempre puesta Bien bien Y confiar en si misma No y que señores Las provocaciones Llevan a que te respondan Y lamentablemente Aquí sabemos que el medio De aquí te responde De una manera Como te respondió Amelia Si te va con una Amelia Te va a responder una Amelia Si te va con una Yapor Te va a responder A su manera Yapor Así mismo Exactamente Hay casos y cosas Pero bueno En este caso señores Pasamos a otra información Y esta información Tiene que ver Con lo que la gente Me odia Como yo menciono Y es que Tokicha Celebra la nominación Nada más y nada menos Que a Premio Lo Nuestro Cha 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 No será nominada aquí En Premio Soberano Pero miren en Premio Lo Nuestro Pues La cantante urbana Tokicha Inicia con buen pie Este 2023 A solo días De comenzar el año La artista ya recibe Sus primeras nominaciones A Premio Lo Nuestro En los cenglones Artista revelación femenina Artista femenina Del año urbano En las categorías Compite con Carol G Lola Indio María Becerra Karina Smith Rosalía Nick Nicole Entre otras Además La mañana de este lunes El artista Ocupó la portada De la prestigiosa Revista Glamour En una edición limitada De colección Llamada Tokicha Letras y Lágrimas En la cual Tokicha Se muestra En una versión De transformación En madurez Vestida de importantes Marcas Como Valenciaga Carolina Estrada Entre otras En la entrevista Además La cantante Ofrece importantes Declaraciones Sobre su vida Personal Y como ha superado Los momentos Más oscuros De su vida O sea que Aunque a usted No le guste Tokicha Premiada O sea Nominada Ya en la nominación Al premio No es un premio No es un premio Claro Y con grandes artistas Sobre todo O sea Un premio muy importante Y con grandes artistas Femeninas Que la gente pensaba Que ella nunca iba a llegar A estar ahí Y está ahí Haga su cálculo Ustedes Porque ya el cálculo De ella está hecho Doma dos son cuatro Tokicha es la bad Boni femenina Nos vamos Por el día De hoy Hasta la próxima ¡Gracias!